Las Fuerzas Armadas bajan la edad para los jóvenes que presten su servicio militar obligatorio a 17 años y que cumplen 18 años en pleno servicio. Además, requieren de la autorización del pacto. El Gobierno Nacional amplió la edad para el servicio militar obligatorio. El decreto es de forma permanente. Se deban presentar a partir del día de hoy, teniendo los 17 años, ampliando el tiempo, el rango de edad, pero debiendo cumplir los 18 años de edad antes de licenciarse del servicio militar obligatorio. De aquella persona que se acerca al centro de reclutamiento para cumplir con este deber constitucional. Les damos un formato, no necesita ningún otro procedimiento que la manifestación de su voluntad. Son cuatro los requisitos que el joven tiene que cumplir previo a su postulación. Una vez que son admitidos los jóvenes, deben someterse al reglamento de sanidad que lo ha aprobado el Ministerio de Defensa. Ese reglamento de sanidad hace de que existan dos pruebas completas de salud en el que se establece la condición de salud de la que se presenta el joven para que él pueda ser declarado apto para el servicio militar obligatorio.